Para nosotros la patria no está ni en Suiza ni en Andorra. La patria de los socialistas está en las aulas de los colegios públicos, en las habitaciones de los hospitales públicos, en los centros de residencia para mayores dependientes, en las becas de los estudiantes universitarios, en las pensiones no contributivas de nuestros mayores. Ahí está la patria de los socialistas. Nuestra patria es la igualdad. La igualdad.